Y para ganar. En los últimos años, hablo de El Estratega, donde versionando las figuras tácticas del Betis de Setién, pues aparecen las distintas figuras que quiero compartir con vosotros. Y las voy a compartir desde el dato y desde el estilo de juego. En la época de Setién me parecía que había una figura que sobresalía, que era el Rombo. Y diseñé la teoría del Rombo. Todo esto, como os digo, está en los medios de comunicación. Me lo podéis ver en YouTube, en The Tactical Room. También hay un artículo precioso con Martín Perarnau.